Francesca Di Giovanni se ha convertido en la primera mujer que ocupa el cargo de subsecretaria dentro de la Secretaría del Estado del Vaticano. Fue nombrada por el Papa Francisco y esta tarde iniciará sus labores. A su cargo estará la Subsecretaría de Relaciones con los Estados en su división multilateral. Di Giovanni ha colaborado en la Subsecretaría desde 1993 y presidirá la nueva división, que aligerará la carga de la que ahora se dedicará exclusivamente a las relaciones bilaterales. En su trayectoria ha estudiado y trabajado con diversos temas, entre ellos los referentes a derecho internacional humanitario y privado, comunicaciones, género, migración y refugiados. Es la primera mujer que toma un cargo de dirección en una Secretaría de Estado del Vaticano, que tradicionalmente son ocupados por miembros de la Iglesia con nombramientos utilizados exclusivamente para hombres en la jerarquía católica. Di Giovanni aseguró que con este cargo el Papa Francisco pretende demostrar que no hay intenciones de confrontar ambos géneros.